Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Betis, en esta ocasión lo que os traigo es una primera vez, sí, voy a perder mi virginidad en una cosa, que es una cosa que a mí me ha dado miedo desde pequeña, y son las agujas, sí, dirás, vale, sí, pero si llevas un piercing, te harás una luz de sangre, sí, pero no siempre ha sido así, yo de pequeña os cuento muy rápidamente, tenía mucho, mucho miedo a las agujas, cuando te ponen las primeras vacunas, que te las ponen generalmente en el culo, o por lo menos antes las ponen en el culo, pues yo apretaba el culo, de tal manera que doblaba las agujas, vale, y he continuado así pues hasta los 14-15 años, no doblando agujas con el culo, vale, no soy de tanto, pero sí, pues poniendo, por ejemplo, cuando me tenía que ir a hacer análisis, o cuando me tenía que vacunar contra la hepatitis, sé que te vacunan en el instituto, sí que era como, no quiero que llegue este día, no quiero, vale, y poco a poco pues he ido superándose miedo, también creo que una de las cosas que ha hecho que tenga más miedo a las agujas fue lo que me sucedió cuando tenía nueve años, si veis tengo una cicatriz aquí en el codo, a ver, esa cicatriz de ahí, es un hierro que me tuvieron que poner, porque, por ser mi llamada, y en el dormir la siesta me caí de una cama que se llama Dicama en España, no sé cómo se llama en otros países, que tiene un leto arriba, o sea, una cama arriba, y otra cama debajo, y yo en vez de dormir la siesta, como me he hecho mi madre, muy obediente yo, pues me puse a saltar con mi hermano, y me caí, y apoyé todo, me caí al suelo, y apoyé todo el, todo mi peso, entonces, no, con el codo, con tan mala suerte de que no me hice una fractura, porque, pues bueno, una fractura, pues es una fractura limpia y tal, sino que me hice una fisura, que es, como, que no está roto del todo, y en la zona del codo, o sea, karma existe, me lo demostró con ocho, nueve años, y yo no le quise hacer caso, entonces, bueno, cuando me fueron a operar, pues me tuvieron que sacar gente de las dos, de las dos muñecas, ¿vale?, que se ven bastante bien, bueno, pues me acuerdo que vino una enfermera, que era como de tres cuerdas de armario, o sea, inmensa la tía, alta, y yo no sé si es que era mi miedo, o fue ella también, que fue muy brusca, pero me rompió las venas de las dos muñecas, ¿vale?, y entonces se tuvieron que sacar la sangre en el propio quirófano, hice un sitio en el que, pues, no mola nada, que es la planta del pie, o sea, seguro que es, con toda la sensibilidad que tenemos en esa zona, la planta del pie, y bueno, poco a poco, con los años, pues lo que os digo, he ido superando ese miedo, ahora he ido superando ese miedo, y lo último que me faltaba para superar ese miedo, era hacerme, lo que voy a hacer esto tarde, y es hacerme mi primer tatuaje, así que bienvenidos a este vídeo, es de superación de un miedo, y me lo voy a hacer en Trento, en Italia, aprovechando que estoy aquí de Erasmus, no porque sea un recuerdo del Erasmus, no, porque para mí esta experiencia ha supuesto una experiencia de superación, porque es enfrentarte a un idioma nuevo, a las prácticas de una profesión, tu primer contacto profesional con una profesión, que es la de educación, la de educadora infantil, y claro, pues yo, como sabéis, tengo un poquito de inseguridad, que ya os contaré si os interesa el tema de dónde me viene esa pequeña inseguridad, porque os aseguro que yo, a esa cierta edad, no era así, yo era una persona segura de mí misma, y bueno, eso, pues, con el paso de los años he ido superando, y esa inseguridad ha ido desapareciendo, pero cuando me tengo que enfrentar a una cosa nueva, a veces soy yo misma la primera que me pongo la zancadilla, cosa que no debería hacer, porque nosotros somos nuestro mayor enemigo y nos frenamos a hacer cosas, y si yo finalmente hubiera decidido no venir aquí, a Trento, a hacer las prácticas, Trento está en la zona norte de Italia, me hubiera perdido una gran experiencia conocer gente maravillosa, y que a lo mejor hubiera conocido gente maravillosa también en mis prácticas, pero no hubiera aprendido italiano, no hubiera decidido enfrentarme al miedo de hacer un proyecto de final de curso a distancia, no me hubiera arriesgado a estar aquí sola, porque otras compañeras de clase, pues, han decidido hacer las prácticas en la ciudad, en mi ciudad, en Palencia, ¿vale?, y otras en sus pueblos. Yo he sido la única que ha decidido ir al extranjero, y la verdad es que, honestamente, si tenéis la oportunidad de aprovechar del programa Erasmus+, iros fuera y disfrutad, vais a conocer gente nueva, sitios nuevos, de verdad, al inicio es duro, ¿vale?, no os quiero mentir, pero luego la cosa cambia y a mí me quedan apenas, pues, me voy el 26, estamos a 2 de mayo, me quedan, nada, 24 días en Italia y no quiero que se acabe, me va a dar pena, tanto por dejar el centro educativo, como por dejar este país que me está gustando y al que espero volver a conocer más zonas. Así que nada, sin más enrollarme, voy a mirar a ver qué hora es, porque me vienen a buscar a Ineria y nos vamos al estudio de Sacten, Sacten Tattoo Studio, dejaré la página de Facebook en la descripción por si alguien lo quiere ver, los trabajos que hace, ¿de acuerdo? Así que nada, luego sigo grabando. ¡Qué nervios! Me voy a tatuar a las 6, son las 4 y cuarto, 4 y 20, y estoy ya nerviosa, inquieta, con miedo de no aguantar el dolor. ¿Qué pasará? Sigue viendo el video si quieres enterarte. Ok, señores. Ok, señores, gracias por la indicación. ¡Qué brava! ¡Pero Camila! ¡Pero Camila! ¡Gil! 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 ¡Oh, otro giro! ¡Ven qué hacemos el giro! que grande giro ha fatto la mamá andiamo proseguire drito su questa strada me piace mi piace perché si puede recordar no 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 amore mamá eh togliti buca quella cortina per favore mamá dai quella cortina guarda che è che bonito uff si si però sta scaricando la prima montagna la bella carretera la che conosciuto qua in italia è questo come siamo andati con borgia le dolomiti questo si che erano una curva un'altra sempre curve si 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 per la pressione se sente che si alza no siamo millimetri ah come a la cima del monte calizio come millimetri si se sente un po diverso no 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 cosa io mi hilft no no qualcosa non mi ha detto il Onda è esatto è Hochul Bueno, 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 me voy a la Shari montaña, ¿me quieres dejar en la montaña? Nadia, abandonada. No, pero qué haces. Poverina mía, voy a andar a casa, me no dormiré. 4,9 kilómetros, guau, es que está lejos, sí. Estamos arribando. Hacemos casi. 9 minutos y ahora, Iks. ¿Preparada para sufrir? Papalola. ¿Qué? Papalola. Papalola, ¿papalola o qué es? Es un lupo. Ah, un lupo. Es un lupo, por eso sí que hemos de paura. Salud y chichicheo. Ella es Nadia, mi compañera de... Una de mis compañeras con las que he trabajado en el nido, en el que está haciendo prácticas. También me ha ayudado mucho a encontrar casa aquí en Trento. Me ha ayudado mucho, mucho, mucho... O sea, y ahora me ayuda a superar uno de mis miedos, me lleva a un buen sitio, a un buen tatuador. Así que, luego más y mejor, luego veo ya porque ya no voy a grabar más. Voy a ver un poco la entrada del negocio para hacer la publicidad. Y eso, y luego ya a sufrir. A ver, ¿eh? Tien de tatu. Estudio. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás. Bueno, pues ya me he hecho el tatuaje. No me ha dolido nada. O sea, tengo un vídeo, pero no lo puedo hacer público. Es un vídeo para mí personal, ¿vale? Como recuerdo esta experiencia. Porque lo he consultado con él. Lo consultado. Lo he consultado con él y me ha dicho que no quería vídeos publicitarios, que fotos sí. Así que... Tal vez pongo alguna foto de las que me han hecho y tal del proceso, ¿vale? Y nada, que ahora voy a salir a dar un paseíto porque me apetece. Hace bueno. Quiero descansar un... Bueno, estoy cansada. Pero me siento activa. Me siento tan bien que quiero caminar un poquito y... No sé, ya me han dicho cómo me lo debo curar y eso. Así que nada, solamente puedo decir que estoy feliz. Que creo que... Bueno, pues eso. Que considero que esto de que no me haya dolido nada en absoluto. Es que ni la parte en la que me ha puesto color. Que simplemente se siente un poquito más intenso, pero no llega a ser dolores. Para mí, al menos aquí en la nuca, que es donde me lo he hecho, ¿vale? Llega a ser como cuando vas al dentista. O sea, es un poco más que una molestia, un dolor. Y yo que tenía tanto miedo y tanto que he esperado para hacer mi primer tatuaje. Para nada. Así que nada, si queréis haceros un tatuaje, mirad por internet varios vídeos de varios tatuadores. Donde os dicen las zonas más dolorosas y si es el primer tatuaje. ¿Vale? Porque he elegido una zona que me gustase y una zona en la que no me debería mucho. Entonces, si queréis, puedo dejaros información en este vídeo sobre los vídeos que yo he consultado y demás. Os aconsejo comparar varios tatuadores. Y nada, disfrutar de la experiencia, en serio. Si sois capaces de ir al dentista sin llorar, sois capaces de haceros un tatuaje, al menos en la nuca. Y me ha dicho que también por aquí, por la zona de la oreja, que duele lo mismo, de detrás de la oreja, que duele lo mismo que como en la nuca. Así que, creo que el próximo... Sí, ya estoy mesando en el próximo. Esto de que no me haya dolido ha sido un peligro. Y bueno, nada, que me despido ya. Espero que os haya gustado vivir conmigo esta experiencia, aunque no la hayáis podido ver mis caras. Pero vamos, que es que no había caras de sufrimiento. Era cara de como... ¿Cuándo empieza el dolor? Así que nada, eso. Que muchas gracias por compartir conmigo esta experiencia. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo compartáis, que os animéis a hacer los tatuajes. Nada, como en dos horas me tengo que hacer la primera cura. Y nada, yo os iré contando cómo evoluciona por mis redes sociales, sobre todo por Instagram, que es por donde estoy más activa. Y nada, que tú y yo nos vemos pronto en otro vídeo. Y recuerda, sonreír me lleva ahí, va. ¡Supera tus miedos!